¿Qué me estás preguntando, Emma? No hay nada que desee más en la vida que estar con vos, casarme con vos y hacerte feliz. ¿Por qué dudas tanto, entonces? Porque tengo este problema, es mi problema, es personal y no lo puedo resolver y eso me tortura. Ahora, desde que estamos juntos, vos no volviste a jugar. A mí eso me hizo pensar que la muerte hacía bien. Bueno, ya ves que siempre termino cayendo en lo mismo. Ah, o sea que no fue una tentación de momento. No es que te pasó y no, sino que siempre. Ya vos estás predeterminado a seguir jugando toda tu vida. ¿Te das cuenta? Ni es siempre, pero es cierto que he vuelto a jugar un par de veces, vos no lo sabías. También es cierto que no gasto la plata que gastaba antes y que perdí antes, me controlo un poco más. Ah, bueno, pero Omar. Bueno, Emma, pero tengo que solucionarlo, ¿entendés? Tengo miedo que este vicio vuelva y se reflote y arruine nuestro matrimonio en lo mejor. Necesito que esté cerca mío, necesito que me ayudes. Es lo que estoy haciendo. Andrea, yo estoy acá con vos para ayudarte. Y quiero que cuentes conmigo. Pero no te puedo dejar encerrado en la casa o no puedo estar escondiendo la cajita donde tenemos la plata para que no la saques y te vayas a jugar. Yo voy a hacer todo lo que puedo, pero si no te ayudás vos, no voy a poder hacer nada. ¿Qué estás haciendo, Oscar? Lola, Lola. Tengo que ir a la policía. Escuchame, yo tengo que denunciar lo que me hicieron. Lola, ya, me encargué de eso. Fui a la policía. Hice la denuncia. Hice la denuncia, escuchame una cosa. Hice la denuncia. Quédate tranquila. ¿Cómo que hiciste la denuncia? Pero a mí no me vinieron a ver. No me tomaron declaración. Lola, ¿no te das cuenta que no estás en condiciones de declarar nada? Tampoco de ir a la policía. Escuchame una cosa, escuchame un segundo. Lola, Lola. Te llego a la clínica. No, yo no quiero ir a la clínica. Yo quiero ir a la policía, quiero ir a mi casa. ¿Puedes confiar en mí? Vení. Ay, me siento muy mal. Tengo la cara de figurado. Mi amor, estás perfecta. Vení. Yo no sé de qué está hablando, yo no conozco a esa persona. No se resista, Arancibia. Tengo orden del juez para detenerlo. Yo le aconsejaría que llame a un abogado. Escuchame, ¿usted no sabe acaso que quedó registrado en su propio celular una llamada hecha por la señorita Bermejo? Ah, eso. No, no, yo perdí mi celular. No, ya tengo hecha la denuncia. Yo no sé quién lo está usando ni a quién están hablando. Muy bien, eso se lo va a contar el juez en la indagatoria. Ahora vamos. No, pero comisario, les... Vamos, el culo, vos me lleválo, no tengo todo. Vamos, vamos. Comisario, yo no tengo nada de ver. Pero, ¿vos cómo podés decir así como así que ese hombre es el padre del bebé que espera a Emma? Porque veníamos hablando del tema de la paternidad del bebé de Emma cuando sentí una vibración y supe que él era el hombre. ¿Ustedes no sospechaban que él era uno de los candidatos? Sí. Entonces, ¿por qué me discutís? Ves que siempre tengo razón. Hagamos una cosa, Jolly. Sí. Mejor nos vamos. No le decimos nada a Emma porque no le vamos a traer tantos problemas, ¿viste? No, 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 la verdad es incolume y no se puede ocultar. Pero yo se lo comento más tarde, ¿listo? Vamos a ir. ¿Quién es la señora? Nadie, nadie. Una amiga, nada. Yo soy la profesora Yolanda Yogananda. Ah, profesora. Usted es el reemplazo de la señorita Bermejo de la profesora de matemáticas. No, nada que ver, nos vamos, Vargas. No, yo soy carotista y mentalista. Hombres. Usted debe ser la señora que consultó a Emma por el tema del embarazo. Pero no, no, nos vamos. Sí, sí. Perdón. Oh, Pilar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tizas. Ah. No lo puedo creer. No puedo creer que mi vieja invierta la guita de la herencia en bancarle el disco a esa rayada. ¿Sabés por qué? Tu vieja es una persona viva. Ya sé la boluda, pero no es ninguna boluda, tu vieja. ¿Qué te pensás vos? Vos me jodás a mí y yo no tengo que ser representante de Gisela. ¿Por qué no te dejás de joder un poquito, mi amor? Y pará de comer la lechuguita que me estás poniendo nervioso. Las bandanas son cinco. Se están llenando de guita. Gisela, una sola, ya la guita que nos queda para nosotros dos. Vamos a poder tener los quince, Nachito, la gritita. Todo como corresponde con toda la guita. ¿Y si llegara a funcionar el negocio, digo, si es bueno? ¿Va a funcionar el negocio? Mi amor, ¿podés parar con la lechuguita? Me pone nervioso. Pará dando un poco. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Sí, puede ser. Yo le quería preguntar algo porque hace 25 años un avidente me dijo que yo me iba a quedar soltera para toda la vida. Yo quería saber si... ¿Qué es esto? ¿Qué hace Yolanda acá? Bien, señores, está por sonar el timbre. No, un minuto, profe, me quedan cinco. Nico, si no hiciste en 45 minutos, un minuto. Un minuto, por favor, un minuto nada más. Está bien, por tu panza, entonces, un minuto. Profe, terminé. ¿Puedo salir a repasar matemáticas? A repasar matemáticas. Sí, sí. Yo también termino. Sí, Nico. Chao, bro. Laura. Laura. ¿Dónde anda? ¿Qué haces, Laurita? Escuchame. No, pará, pará. Laura, no tenés razón para estar siempre de drama. ¿Sabés los dramas que tengo yo? ¿Sabés cuántas veces tendría que llorar más que vos con los problemas? Mi vida es una pesadilla y, sin embargo, viste, ando sonriendo como si nada pasa. Dejáte joder, Laurita. Yo no dije nada. Dije algo, yo no dije nada. Bueno, pero está siempre así. Che, no tenés razón. Tenés una hija, tenés la pizzería. ¿Qué pasa? ¿Y Omar, dónde está? No está. ¿Qué pasa? Cuanto mal, contame qué te pasa. Nada, que estoy mal, viste, porque seguro que se fue a hablar con el abogado porque quiere divorciarse de mí cuanto antes y, bueno, y caro que se quiere casar como una aventura ni bien terminan los exámenes. O sea que yo me voy a quedar sola, ¿entendés? Ah, sola. Sí. Claro, ¿y yo qué soy? ¿Qué soy? Mierda. ¿Somos amigos o no somos amigos? No, somos amigos. Ah, ¿no somos amigos? Sí, somos amigos. ¿Entonces te vas a quedar sola? No, pero está bien, pero yo necesito de mi familia, de mis afectos. Sí, ya sé, eso es verdad. Todos necesitamos los afectos. Los afectos, vamos por los afectos, viste. Sí, los afectos, la verdad, son un quilombo. Yo también, la verdad, tengo cada drama con mis afectos. Sí que uno tiene con quién hablarlo de esto. Yo también tengo muchos problemas. ¿Y a vos qué te pasa? No, me da que no sé qué, qué sé yo. Contame. ¿Pero no le vas a contar a nadie? No. Que yo estoy enamorado, viste. Estoy enamorado, pero de una mujer que no la voy a tener nunca. Eso me dio feo también, viste. ¿Vos estás hablando de la chica que cuida a Melenita? Sí, de Julie. Mirá vos qué loco que estoy. Estoy enamorado de una mina que me quiere hundir. ¿Por qué te quiere hundir? Así que tengo más drama que vos, no tengo más... ¿Por qué te quiere hundir? No, 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 yo me entiendo. Bueno, venga, un abrazo a la amiga. Venga, un abrazo a la amiga. Ahí está. Para eso estamos los amigos, para abrazarnos. Sí. Para tocarme un poco. No. No, no, suelta. A ver si ahora justo nos dan la canola que no pasa nada, ¿no? Me gusta. Sería demasiada mala leche, ¿no? ¿Qué te pusiste? No. Somos amigos. Nacho. Gracias, primo. ¿Qué haces acá? Estaba descansando un rato, me estaba comiendo un sabuchito. Estoy cansado de ver gente, tuve el lira, viste. ¿En el piso? Sí, no tengo silla. Dame un juguito, por favor. ¿Juguito querés? Ajá. ¿Vale, comer algo? No, gracias. Probá el juguito este, babarro. Te saca la sed y te deja... No necesito, Nacho, un vasito. Ya sé, primo, pero pon las dudas, viste. Mira qué limpio que los tengo en los vasitos. Bueno. Che, vino Pilar hoy, primo. Sí la vi. ¿La viste? Viste con quién estaba, ¿no? La mujer, no sé quién es. ¿Eh? No sé quién es, una mujer, sí. Yo estuve escuchando todo. ¿Ves a quién es la mujer esa? No, no sé ni idea. Una bruja. No quiero, no quiero, no quiero estar acá. Sexo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que yo no quiero. ¿Por qué no estás? Por la dejo no salir en este estado. No me quiero quedar acá. Ahora te vamos a dar un calmante. Te no quiero a la policía. Lola, ¿no te das cuenta que no te podés mantener en pie? Es que tenemos que denunciar esto que me hicieron. Va a estar todo bien. Me quiero ir a mi casa. Va a estar todo, Lola, Lola. Respirá, Lola. Me quiero ir a mi casa. No quiero que me pongan nada. No, no quiero. Eso, 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 eso. ¿Puedes saber qué pasó con Celso? Se lo llevó la policía. Entonces no podemos dejarla acá. Yo quiero pedirle disculpas por haber venido sin su autorización, pero lo que pasa es que Pilarcita me pidió que viniera. Sí, ¿para qué la trajiste? ¿Para qué la trajiste? No, 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 para tranquilizarte, Mita. Porque para que yo le te diga que muchas veces las visiones que ella tiene le pueden fallar. Ay, ¿no era que no fallaban nunca? No, pero ¿no sabés que le están fallando? Decile, decile, Yolanda. Rara vez, muy, muy rara vez. Decile lo que le tenés que decir. No la podés dejar con la espina clavada así, pobre mamá. Tampoco puedo desoír el don que Dios me dio y negar lo que sé. Dios, ¿qué es lo que estás diciendo? Por Dios, ¿qué estás diciendo? Que el padre de mi hijo no es ese hombre que la ciencia determinó que era en un examen de ADN. No, no es eso lo que le tenés que decir, mujer. ¿Cómo se te ocurre, hermano? Eso es lo que yo sentí. Que ese hombre es el padre de su hijo. ¿Pero qué hombre? Permiso. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera. Soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. Soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. ¿Es él, no? Sí, yo levitaba. Es él. No, no, es él. Es el maestro de la señora Yogananda, el maestro. Bueno, nada más. Sí, gracias a vos, gracias a vos. Son los exámenes de los alumnos. Ah, muy bien, gracias. Perdón. Mira, ¿no? Sí. Un vasito de agua. Ay, no te preocupes. Jolly, Jolly, regresá. ¿Te volviste loca o qué? ¿Pero qué? Quería que te tranquilice. Mira, te pensaste que te estás haciendo. Acabo de tener una experiencia alucinante de percepción. Sentí las ondas de ese hombre y las de tu bebé y son iguales. O sea... ¿Qué ondas? ¿Quién está hablando? Ondas, vibraciones, son idénticas. Ahora sí, estoy segura que ese hombre es el padre de tu bebé. Creo que me fue bien. No, me mató, me mató, me mató, pero mal, ¿eh? Y bien. Me destrozó, qué bien. Estudiá y listo, no te va a pasar y listo. Yo estudié y no me pasó nada. Vuelta vamos a venir a visitar. Quédate tranquila. Yo creo que el secundario está hecho para eso. Para terminarlo y festejar, festejar. Sí, sí, no lo había pensado, pero tenés razón. ¿Por qué no nos juntamos en el pub hoy? Ah, está bien. Y festejamos todos juntos. Vos siempre aprovechás para hacer lo que vos querés. Franco, ¿estás bien? No, estás raro, estás... Sí, bien, está bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Estás segura? Sí, ¿por qué? ¿Sabés qué? Quiero hablar con vos un segundo que... Puede ser después del examen de matemáticas. Tengo mucho que corregir ese seso que estoy con la cabeza en otra cosa. Está bien. Sí. Está bien. Necesito que me damos un favor. ¿Qué pasó, primo? Omar. Quería proponerte algo. No sé, tenía ganas esta noche de... de cocinar algo especial. No sé, yo pensé... ¿Te acuerdas ese pollo al barro que te cocinaba cuando recién nos casamos? Y que a vos te gustaba tanto que te lo preparaba una vez por semana, ¿te acordás? Sí, pero corré mucha agua bajo el puente, Laura. Hace como 15 años que no me preparé ese pollo. Sí, está bien. Pero, nada, te quería pedir que... que me reserves esta noche. Y ya sé que no se puede volver el tiempo atrás, pero bueno, podemos... recordar los buenos momentos que pasamos juntos, ¿no? Tienes razón, no se puede volver el tiempo atrás. Tampoco se puede olvidar lo que pasó, ¿no te parece? No vamos a dejarla ni un minuto más acá. Lola, Lola, ayúdame con el piso. Lola, 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 Lola. Ven, vení. Lola, Lola, Lola. Buenos días Siéntense, por favor Bueno, como saben, la profesora de matemáticas no va a poder venir Así que yo les voy a ir tomando el examen que tenían para hoy ¿Está bien, Emma? Sí, sí, perfectamente ¡Pamilia! ¡Silencio, por favor! Vayan completando Venga Sí, gracias Emma, perdón, es el listado de alumnos Disculpame Sabes que cuando lo vi en Franco hoy estaba un poco raro Ahora esta mina que está igual, pero qué No sé, tendrá algo que ver No, nena, no te preocupes Ay, Dios, mirá, con lo que le dijiste la dejaste hecha una pila de nervios Le quemaste la cabeza, vos Yo lo... No, 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 yo le quemé la cabeza, si yo tengo la culpa de todo esto Yo no puedo mentir, Pilar, perdería mis dones Buenas, buenas, buenas Sí, buenas, Pilar ¿Qué hacemos? Hola ¿Todo bien? Bien ¿Cómo andás? ¿Todo en orden? ¿Quieren tomar algo? ¿Un cafecito? ¿Un super pan? Yo tengo gratis, se las invito Yo acompaño a la señora y te acepto el café No, eh... Ustedes tienen un pasado en común, ¿no? ¿La podés terminar? Por favor, Yolanda Por casualidad, ¿cómo se dio cuenta que es adivina usted algo así? Yo soy perceptiva, soy profesora en artes adivinatorias, quiromancia, cartomancia, hombres ¿Y qué es todo eso? Perdón que no sepa, ¿no? Que sea un poco ignorante No, si le explico Yo tiro el tarot ¿Tira? Sí, tiro el tarot Hago lectura de manos Y con mi mente puedo ver lo que pasó y lo que va a pasar en el futuro Claro Y si no le molesta, ¿le podría pedir un favor? ¿No me podría leer las manos? Que me interesaría mucho saber qué es lo que va a pasar con mi futuro ¿Puede ser? ¿Te parece? ¿No le molesta? Sí Si se lo puedo canjear por mercadería, no hay ningún problema Ay, no ¿Eh? Por más infraso Sí Ah, eh, sí Un segundito que voy a limpiar la mostaza que tengo en las líneas Porque me va a decir el futuro Nachito Mal, ¿sino? Dejalo para otro momento En otro momento No, dejalo No pido ¿Qué? Vos y yo tenemos que hablar En otro momento, Margarita No, señor, este es el momento Quiero saber qué le pasa a Ema que está a punto de estallar Vamos ¿Y? ¿Me voy a casar con Greta o no? ¿Cómo lo ve? Greta Greta Quiero suponer que ahora porque tenés un poco de guita no la vas a desperdiciar casándote con Nacho ¿Casarme? No, 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 por el momento, pero sí con vivir ¿Qué pasa? ¿Qué me mirás con esa cara? ¿Acaso yo no puedo hacer lo que quiero con la plata? ¿Yo voy a cobrar? ¿Eh? Porque yo voy a cobrar una plata también igual que vos la vas a cobrar Pero yo la quiero administrar a mi manera Administrar, se dice, ¿no? Bueno, la que... Quiero invertir Quiero invertir Voy a invertir en un departamento donde voy a vivir yo con Nachito Y vamos a hacer un montón de cosas en el departamento Vamos a pintar, no me importa Lo vamos a comprar de hecho bolsa, no me importa ¿Eh? ¿O acaso vos no tenés derecho a invertir en lo que vos querés, eh? En el disco de ese sapo cancionero ¡No le digas sapo cancionero! ¡Chica, chica! ¡Tiene de dónde, sapo cancionero! ¡Apa, cancionero! ¿Por qué no dejan de discutir? Si no quieren que les muestre la ropa que me compré divina Para cuando lo vaya a ver a Dieguito allá a Estados Unidos Porque él me va a ir a buscar allá Y yo también le compré dulce de leche Que allá no puede comer dulce de leche Y un montón de cosas re lindas Y ropa Y remeritas Y bolleras Y también compré un trabajo divino Que es re... ¡Cállate! Está bien Vos te vas a Estados Unidos Esta también se va Porque se casa Y yo Quedaré acá sola con mi escopeta Vieja Vos no querés que yo me vaya a vivir con Nacho Porque Porque no te gusta él O porque no querés quedarte sola ¡Por las dos cosas! El asunto con su novia no va a ser nada fácil ¿Cómo no? El camino está lleno de dificultades Esperá un segundito ¿Cómo lleno de dificultades? Yo le voy a decir una cosa ¿Cómo se llama? Yolanda Yolanda Yo también me conecto con el señor Y hablo muy a menudo No leo el tacot como leo usted Pero sé bastante también del tema Entonces usted me dice muchas dificultades ¿Y qué dificultades? Usted por casualidad ¿Ve alguna escopeta que se está interponiendo en mi camino? ¿Una escopeta 16? No ¿La que para las perdices? ¿No? Una escopeta no Una guitarra Escucho música en el aire ¿Ve una? Porque es difícil Amor Es difícil El tema de Gisela Porque es difícil Uy ah Qué sorpresa ¿Cómo le va? Hola Profesora ¿Cómo le va? Qué curioso, ¿no? Digo, verla acá en secundaria No es normal, digo Su visita Perdón, ¿no? No, claro Es un asunto personal con la directora Me imaginé Me imaginé Sí, sí, sí Y puedo saber cuál es el asunto Personal con la directora No, porque yo las cosas de mis clientes No las cuento Son absolutamente confidenciales Bien, bien, bien Secreto del Estado Obviamente Claro ¿Y consultó muchas veces la directora con usted? Sí Un par Un par Un par Sí, alguna Sí No, no, no La pancita No, no, mire Por el hijo Discúlpeme Pero me tengo que retirar Adiviné Me está esperando Adiviné Una señora Adiviné Hasta luego Buenas tardes Adiviné, adiviné Chandra Todos iguales Ignorantes ¿Qué te pasa? Me acabo de dar cuenta, primo Que no lo puedo creer ¿Qué? Gisela es la que se está interponiendo La relación mía con Greta En el matrimonio ¿Por qué? Y porque ella la toca Me alegro ¿Qué cosa toca? La guitarra, primo ¿De qué estamos hablando? La guitarra ¿De qué estamos hablando? La guitarra ¿Dónde estamos? Eso, quédate tranquila Estamos en un lugar seguro ¿Eh? ¿Cómo seguro? No entiendo ¿Qué entonces? El otro lugar No era seguro No, Lola Quédate tranquila Que a Franco No va a entrar ¿No? ¿Sí? Ay, me duele la muerte Yo no entiendo No entiendo ¿Por qué me hizo esto? Yo tampoco No sé qué le pasó a Franco No entiendo No entiendo No fue horrible Me odio Te podías haber muerto Sí Me odio Me odio Franco, me odio Menos más que llegué Lolita Ya estás bien igual ¿Eh? Para estar todo bien ¿Eh? Tengo que venir Franco ¿Sí? ¿Eh? Tranquila Gracias Me salvaste la vida ¿Quién es? Lola No hables ¿Sí? No hablas ruido ¿Pero por qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Puede ser Franco Franco, no No le abro Por favor No le abro Ay, esperate Camino muy rápido No cierren la puerta Estamos en la sala de profesores Me fue bien Me fue bien en matemáticas Me parece que aprobé Bien, bien Sí, no lo puedo creer Listo, listo Sí, estaba tranquila Porque la prueba la tomó Emma Viste que no vino Lola Estaba rara Emma ¿Por qué? ¿No sabés qué le pasa? No, no sé por qué No, no tengo idea Ah, no sabés Bueno, nos vemos después No No ¿Qué? No, no quiero No me comprometas ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que festejar? Sí ¿Sí? Te puedo dar un beso Acá no Uno, uno, uno No, chiquito ¿Qué haces acá? ¿Te volviste loco? Nadie me siguió Quédate tranquilo ¿Cómo querés que me quede tranquilo? ¿Te agarró la policía? ¿Qué quieres dejarme pegado a mí también ahora? La policía no me persigue más No me busca más Ya le expliqué que el celular lo había perdido Que no sabía que no estaba usando Fue buena tu idea de denunciar el celular como perdido Ahora quiero revisarla Celso, Celso, Celso No me puedo pasar la vida arreglando tus cagadas La encontré deambulando por la calle, la mina ¿Y la recuperó la memoria? No No todavía lo quiere denunciar, Franco ¿Y qué pensás hacer? No sé No sé, pero tenerla acá es demasiada exposición Se me complica La quiero revisar ¿Qué pasa? Bueno, ahí Decime ¿Qué opinás? ¿No es re lindo? Aparte me va a venir bien porque ahora empieza el otoño allá Y bueno Y creo que a Dieguito le va a gustar Bueno Decime algo Bueno, no, no Está bárbara A vos te queda todo lindo Sí, está bárbara Ni lo miraste ¿Me decís qué te pasa? Sí, no, ni nada Suéntate, ya Te conozco, hermanita Hablá Mamá Mamá que está otra vez con problemas Porque bueno, siempre tiene un problema diferente Ahora la historia es que me voy a ir a vivir sola con Nacho Y se la agarró con Nacho y conmigo Porque bueno, se va a quedar acá Y bueno, esta historia Bueno, pará Es lógico Yo me voy a Estados Unidos Vos te vas con Nacho Ella se queda acá sola Obviamente no se lo puede tomar Muy, muy contenta esto No No, está bien Pero no es ley de la vida así Nosotros cuando nacemos Cuando somos chiquititos Después crecemos Empezamos a hablar Después Vamos al colegio Vamos al jardín A la primaria A la secundaria Qué sé yo Escribimos un libro Plantamos un árbol Y cuando menos queremos saberlo Nos enamoramos Y tenemos hijos Y es así Nos vamos Yo cuando tenga hijos Cuando tenga hijos Me tengo que acostumbrar ya a la idea De que se van a ir Y van a hacer su vida Y a mí me da culpa ahora dejarla ¿Me entendés? Y no quiero sentir culpa Bueno, ¿sabés lo que yo pienso que tenés que hacer? Hablá mucho con ella Hacela entender Que aunque vos te vayas con Nacho La vas a venir a ver Se van a ver seguido Y no sé ¿Por qué no pensás en mudarte cerca? ¿Por qué no pensás en mudarte cerca de acá? Sí Pero no va a ser lo mismo Pero va a ser lo mejor A mí me da un poco de miedo Que usted ponga plata en mi disco Porque mira si no me va bien Oíme Yo no pongo plata en tu lampli Porque yo me quiera ser millonaria ¿Me entendés? No Si va bien, va bien Si no va bien, no va bien Yo lo hago porque Porque te quiero ayudar Porque, qué sé yo Te estoy empezando a querer Qué sé yo ¿De veras me dices? Sí De veras Yo te miro a vos así como sos Como la luchás solita Y me haces acordar a mí Cuando tenía tu edad ¿Sabés Jacinta? Que yo perdí a mis viejos Hace unos años Y desde que llegué acá Me siento como en mi casa Como en familia Y en especial por usted Oh Chiquito Ah, bueno Veo que están muy de abrazo, abrazo Digo, ¿le toco el violino O sin música se arreglan? Nos arreglamos sin música Porque además Ahora nosotras dos Vamos a ser socias Y mi socia No me abandona como otras Yo tengo que ensayar ahora Así que me parece que Las voy a dejar Porque no quiero llegar tarde Chao ¿Qué mirás? A mí la bruja A ver si me entendés Lo que te quiero decir A mí la bruja No me dijo la escopeta No me dijo una quena Me dijo una guitarra A ver si me entendés No Eso lo ¿Cómo no me? Primo, me le quiso leer la mano A ver si me quiso leer la mano Me dice Quiero masa Quiero, quiero Quiero más Quiero masa Quiero mancia Quiero mancia No, quiero masa Capaz que quería Puede ser también Puede ser, puede ser ¿Y qué? Una nunca sabe Son todas unas chantas No es chanta, primo Explícame cómo carajo sabe Habla abajo Bueno, perdón Explícame cómo sabe Cómo sabe lo de la guitarra Sabía la canción un poco más Eso es lo que a mí me enroca la cabeza ¿Me entendés lo que te quiero decir? Acá el que adivina es Dieguito Y mi hijo adivina Pero no me dijo pequiné No, no me dijo pequiné Tienes razón Tenés que hacerte una intervención quirúrgica en el cerebro Es eso ¿Pero por qué, primo, decís así? Escuchame una cosa ¿Cómo se creen? La bestia Me encanta el tema En una escoba la bruja No me embromes ¿Qué? Se fue en una escoba Lo único que me falta es eso Escuchame una cosa No me dijo pequiné No me dijo nada de eso Me dijo guitarra Explícame cómo carajo sabe que Gisela toca la guitarra y me canta el tema de Gisela Es difícil, amor Pancho, Pancho Explicar lo que sentimos ¿Entendés lo que sentimos? Pancho, Pancho, Pancho ¿Quieren una lechuguita, chicas? No, Pancho ¿Me vas a decir qué te pasa ahora? La segunda vez en el día que te pregunto y me decís nada, nada Algo te pasa Eh... No, no, no Este, de verdad No estaba pensando en la fiesta de esta noche ¿Qué? Este, que creo que lo lógico es que te diviertas con tus amigos y que vayas No, yo no, no, no No, de verdad Pero yo quiero ir con vos Yo quiero ir con vos No, Karola Los dos, dale En serio No, no No te insisto más No me importa, vos sos Vos quedés súper mal Es que sacame de acá, Martín, está muy débil No, no, no No estás exagerando La encontré caminando por la calle, escuchame Pero no, le subió temperatura Tiene baja la presión No responde a la luz Parece el efecto farmacológico No, Martín Vos también sos médico y sabés que no es así Hay que llevar a un lugar especializado Se te va a morir acá, ¿entendés? Flor, ¿qué haces? Bien ¿Qué haces acá? ¿No tenías que estar trabajando vos? Francia, ¿qué te pasa? Otra vez, no Por favor, ¿qué te pasa? Abraza Abraza Me gusta Bueno, pero aflojá un poco, mi amor Porque tu intención fue buena Sí, bueno Pero ¿qué gano yo con la intención buena? Si Si al final la quise ayudar a Emma Y la termino haciendo peor La recagué Pará, pará, pará Eso es otra cosa Eso es tu narcisismo Que te hace ser el centro de todo siempre Porque vos querés ser la protagonista de todas las películas ¿O no? ¿Qué? Te lo he dicho siempre, mi amor Vos tenés como una cosa así A nivel inconsciente de envidia, de competencia Como de... No te rígas Eso es lo que hace que cuando la querés ayudar Entre comillas Terminás perjudicándola ¿O me equivoco? Pero escuchame ¿Vos te drogaste con un ácido hipnótico Y a mí no me avisaste nada? Mirá, vos hacé lo que quieras Con esto que te estoy diciendo Pero yo te recomiendo que lo tomes en cuenta Porque te va a servir Mirá, Ariel Que yo te haya contado vos toda mi vida Durante las sesiones como terapeuta No quiere decir que ahora vos tengas derecho De venir a refregarme las en la cara En serio te lo digo Me volvés a interpretar Y me separo No me pasa nada La panza, no me volás No me pasa nada, querido ¿Qué querés que te diga? Te veo siempre Estás así como... Como oído, viste Hablando solo Que me mirarán mal Los señores Estás como exorcitándote Todo el tiempo para adentro No sé qué te pasa Tomó una cerveza Abriste, hermano Soy tu amigo Bueno, ¿qué querés que te diga así? Confío en alguien Bueno, estoy nervioso Bueno, ahí está Bueno, estoy nervioso ¿No puedo estar nervioso? Está bien Mira, un psicólogo Los psicólogos te sacan los nervios Sí, señor Esa es una muy buena idea A ver, yo Nunca se me hubiera ocurrido Pero es una muy buena idea ¿Sabes de cuándo estoy así? De que murió Lucía A mí murió Lucía Y la cabeza me quedó hecha un trompo En serio Es eso ¿Qué cosa? ¿Y para qué te lo voy a decir Si no es eso? ¿Me estás cargando? No, no ¿Y para qué me decís? Es eso, boludo No, yo... Lo que pasa es que yo Alguna otra historia Yo... Laura, por ejemplo ¿Qué tiene que ver Laura? ¿Qué Laura? Laura es mi amiga ¿Por qué? No, digo... Es mi amiga ¿No crees en la amistad entre los mismos? Ya lo atiendo, caballero No, yo te estoy hablando Por ahí vos estabas ¿De qué me estás hablando? No, no, no Y guarda con llevar chime a la peluquería Que tu mujer es bastante chimosa Ella flor de cagada se manda Disculpe, maestro ¿Para cobrar? ¿Para pagar? No, no, no Lo que pasa es que no pude evitar escuchar ¿Ah? Sabes que yo soy psicólogo Quería dejarle mi tarjeta Por cualquier cosita Alguna ayuda profesional que necesite O algo así Le dejo acá Tiene mi número de teléfono Me puede llamar La primer consulta La primera sesión, digamos Es sin cargo Ah, ¿grátis la primera? Sí No hay problema ¿Eh? ¿Me llama cualquier cosita? ¿Entonces? Sí Bueno, Caro, Franco tiene razón No va a venir a bailar con nosotros Somos sus alumnos Se va a sentir incómodo Es lógico Tiene razón, Luna Carolina Aparte pensá que No deja de ser nuestro profesor todavía No terminaron las clases Que está ahí en medio de la fiesta con nosotros Nos vamos a casar O sea, aparte si va No es que va como mi profesora Al contrario Ya terminé las clases Ya está Bueno, una vez Una vez casarlas con nosotros sin él Y si no, qué sé yo Pueden ir a otro lado juntos Qué fácil, ¿no? Claro Total, vas con Agustín Yo tengo que ir sola ¿Por qué tengo que ir sola? No, no es así Yo también voy sola Andá sola, voy sola Si no queda otra Otro día Lo ves después ¿Vas sola? Sí ¿Con quién quieres que me vaya? A lo mejor puedo hacer algo para ayudarte No me voy a anticipar, pero a ver ¿A quién vas a llamar? A Martín ¿Qué Martín? ¿Cómo que Martín? ¿Qué Martín? ¿Martín el doctorcito? Sí ¿El que te partió la boca de un beso? Perdón ¿El que hizo reanimación y te quedaste así, boca abierta? ¿Qué? Llámalo, dale Sí Llámalo y lo convencés porque haga lo mismo conmigo mañana Ah, estás receliente ¡Epa! Llámalo, dale, dale Si hablaste tanto, ahora lo llamás Bueno Martín, soy Caro, ¿estás por ahí? No No me peguen, no me peguen, no me peguen Hola No me peguen Martín, ¿estás ahí? Atendeme Bueno, eh Bueno, no sé, cualquier cosa te llamo después Hola, Caro Martín Qué suerte que atendiste, estaba a punto de cortar Escuchame, esta noche vamos a ir al pub El que está ahí en la cortada, ¿viste? Vamos a festejar que termina el año con los chicos del colegio Así que, nada, quería saber si querías venir No, no, no No, 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 no Tengo ningún plan esta noche Ah, buenísimo entonces Buenísimo porque hay una amiga mía que quiere verte Ah, buenísimo Buenísimo Bueno, ¿venís entonces? Dale, pásate, aunque sea un rato así hablamos Yo voy sola también ¿Por qué Franco no va? No, no, no puede Bueno, sí, sí Sí, entonces no va a haber ningún problema Nos vemos ahí entonces Sí, 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 sí Nos vemos ahí Martín Martín ¿Con quién estás? Caro, escuchame una cosa Ahora tengo que cortar Nos vemos esta noche Un beso Chao ¿Qué pasó? No, que Había una mujer que lo estaba llamando Ahí ¿Qué tiene novia ahora? No No, que yo sepa, no Yo soy... Desubicada Estoy totalmente loca ¿Cómo me voy a vestir para ir a seducirlo a Mar? ¿Entendés? Laura tiene razón No, no Tiene razón Que me creo que soy lida Soy un vagre Soy un vagarto No tengo por qué ir a seducir a un tipo casado Yo estoy loca Florencia, por favor, no digas eso Florencia, ¿sabes lo que pasa? A veces nos fijamos en la persona equivocada Y a mí me pasó ¿Te acordás? Con Caro ¿Te acordás o no te acordás? ¿Eh? Prométeme que no le vas a decir esto a nadie Por favor Está bien, yo te lo prometo Pero vos prométeme que no vas a sufrir más Sí, yo me tengo que sacar esta idea de la cabeza Esta idea de la cabeza Y como obsesiva me la tengo que sacar Te juro que no te voy a hacer pasar nunca más vergüenza Bueno Te quiero Yo también te quiero mucho Bueno, un brindis, un brindis Por el año, por ustedes, por nosotros Por aprobar, por la pita, por tal Vamos a bailar, muchachos, dale Vamos, vamos Vamos, dale ¿Cómo estás? Bien, tengo una sorpresa para vos Bien, bien, bien Roxy, Martín ¿Te acuerdas? No, igual, bien ¿Tienes colegio? Sí ¿Te acuerdas? Allá, allá, allá ¿Te gusta el tema? Sí, me encanta Hola, poquito Cosito Tengo que hablar con vos cráneos de mi vida ¿De qué, mi amor? Eh, de algo importante ¿De qué? Ah, ya sé que conseguiste la casita para que nos vayamos a vivir juntos ¿Sí? ¿De eso es, mi amor? No, no, de eso no ¿De qué es? Mamá ¿Qué pasa? Porque ahora con estos planes que vos y yo tenemos a mí me dan no sé qué dejarla sola ¿Te arrepentiste? No Mi amor, si te arrepentiste, decímelo, sos boluda Si podés hablar conmigo, no hay dinero No, no Decime vos y me pegó un tiro en la cabeza y leíste ¿Ya te hará? No, no, yo te juro que no me arrepentí ¿Cómo me voy a arrepentir si yo te amo con toda mi alma? ¿Qué estás cambiando? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, bueno, como Romina se va a Estados Unidos Y acá va a quedar lugar, se me ocurrió que podíamos vivir acá ¿Qué? Pero, mi amor, ¿qué estás en pedo? Yo no voy a vivir acá con tu vieja y la escopeta ni en pedo Porque un día me voy a terminar cagando de un tiro Muy bien, muy bien Por primera vez, el huevón usó el cerebro Mira, mamá Te voy a decir algo Si el huevo... Digo, Nacho ¿No se queda a vivir acá conmigo? Yo me voy con él y te quedas sola ¿Qué elegís? Hola, mi amor Qué suerte que ya llegaste Estoy cocinando para vos Sí, y Chito, ¿eh? Sin decir nada, vamos a comer en familia y sin quilombo Encima que te hace una mina que te cocina, hijo de puta ¿Por qué no se van los dos a la reputa madre que lo parió? ¿Qué pasó? Ay, la reputa madre que lo parió ¿Qué pasó? Patié la silla esa, la puta que lo parió Mirá, se me va a pasar un pedo Mirá Mirá ¿Qué? Se le mueve el diente Se mueve Bueno, no te toques No te toques porque no hay plata No hay ratón pene, no hay nada Este año vos no hay plata Así que no te toques el diente Que te dure así puesta Ay, sí, va a venir a ratón pene No, no me contradiga porque no hay ratón pene Andá a lavarte los ojos, la cara, todo Ay, la puta que lo parió ¿Estás bien? Sí, fue un golpecito nada más ¿Vos estás bien? Sí, yo estoy bien, pero estás raro No, no, fue un golpecito Bueno, nunca te golpeaste Te voy a hacer un llamado Bueno, hacelo Este... ¿A quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué te pasa? ¿Qué mirás? Tengo que hacer un llamado Tanta vista de la comida ¡A comer, chamorro! ¡A comer! Eso sí, eso sí No va a alcanzar para todos No tengo hambre Así que le vas a tener que decir a esta A la Yuli Que se vaya A lo mejor Cacho Cachito Se puede ubicar Y ocuparse de la rubia Tarada No, no, no Con ella no Con ella no ¿Qué pasa, Julio? ¿Los fantasmas de nuevo? ¿Eh? ¿Los fantasmas? Ay, pero no sabés Pero Dios mío Puede ser Un psicólogo, Ariel Repartiendo tarjetas en la pizzería Pero es increíble Y encima a Julio Chamorro Julio Chamorro que lo tengo acá No lo soporto No, mirá Si lo llega a atender Yo te juro que me separo, Emma ¿Eh? Me separo ¿Me oís que te estoy diciendo Que me separo? No, la verdad No te estoy escuchando Ah, me parecía No me puedo sacarte de la cabeza Lo que pasó con Yolanda En el colegio Ay, perdón No, ya te pedí perdón Ya sé, ya sé ¿Viste? Ya está Ya sé que no lo hiciste Para perjudicarme Pero bueno Te tengo que reconocer algo Está pasando algo extraño Con el ADN Eso es verdad Ay, ¿viste? Te digo más Desde que hablé con Margarita ¿Sabes que no me puedo sacar De la cabeza la idea De hacerme un ADN nuevo En un lugar distinto? Ay, por fin, Emita Bien, bien Ahora, ¿qué quilombo se va a armar Cuando Franco se tenga que someter A otro análisis? ¿Por qué? Y sí, que no pienso decirle a Franco No hace falta Pero ¿cómo que...? Le digo a Andrea que me acompañe ¿Entendés? No, sos loca Andrea no Andrea no A Franco Cuando Andrea no se tiene que enterar Pero vos te diste cuenta Que te casás en dos días, Emma Es que no hay tiempo de nada No hay vuelta atrás Dos días Se te ruso todo Mi amor Sí Mirá lo que le compra a nuestro hijo Todo es divino ¿Qué pasa ahora? ¿Vamos a bailar? No, no quiero Estoy cansado ¿Qué te pasa? Nada ¿Estás sentado conmigo? No, no, no No me pasa nada Y bueno, vamos a bailar Dale No quiero No quiero ir a bailar ¿Qué pasa? Es mi hermana ¿Qué pasó con Florencia? Se enamoró del papá de Carolina No, no, no ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, no podemos salir de acá Necesito hablar con vos Ah, por Roxy Está todo bien Igual se está arreglando Si no, nada Quédate con Roxy Escuchamos Agradecerte que escuchamos Me dejás hablar Entendí esa cosa ¿Qué? La chica que estaba en tu casa Esta tarde se pone en los seis sesos ¿Qué chica? No había ninguna chica en mi casa ¿Era el televisor? Vení conmigo Vení conmigo Carolina ¿Puedes venir? No podía estar sin verte Vamos a tener que llevarla al hospital Sigue con 40 grados de fiebre Y no le bajan No, no, no podemos Dale otro antipirético Pero le dije No podemos sacarla de acá Si Martín se entera que la sacamos Nos mata a los dos ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es esta mujer?